¿Qué es la empresa B? Una empresa B es una empresa que está buscando un propósito más allá de su ganancia o el profit o el crecimiento. Busca a través de su actividad el generar un impacto positivo ambiental, social y económico. Busca ser responsable con su operación de tal forma que pueda contribuir a su comunidad y también a su ecosistema y al ambiente en que trabaje. Yo le veo a la empresa B más como un tema más holístico. Ve a una finca como un organismo, como un ser humano. Tiene su cabeza, tiene su sistema digestivo, tiene sus músculos, tiene donde respirar. Y que está realmente proponiendo soluciones para problemas actuales que estamos viviendo en la sociedad. Como el cambio climático o como la distribución de los ingresos tanto en la compañía como en la cadena de valor. La certificación B o Empresas B cumple varios requisitos. La parte comunidad y gente. Entonces cuando el trabajador siente adentro una alegría, digamos, el pertenecer a esto. Está siendo parte de un organismo vivo que funciona coherentemente. Yo creo que tenemos que generar una comunidad fuerte de Empresas B donde nos preocupamos del uno al otro. Y buscamos también ayudar a otras empresas a acreditarse como Empresas B. Y para nosotros es un honor, es hermoso ser parte ahora de una comunidad de Empresas B. Y saber que estamos hablando constantemente el mismo idioma. Eso es así como tú construyes un movimiento. Esto es mucho más que una certificación. Y es importante que la gente lo entienda porque estamos buscando generar una nueva economía. No somos solamente una tienda, un espacio. Somos un concepto y busquemos realmente generarte un cambio. Ya, más allá de cualquier cosa, lo que queremos es que la gente se alimente de mejor manera. Y con eso ayudar a todos los que vienen en esta cadena de proveernos los productos que necesitamos para cumplir ese fin. Creo que el ser una empresa B es tener ese deseo de cambio. Es trabajar día a día para ese cambio. Lo importante realmente es la gratificación a nivel interno de todo el impacto y el propósito que podamos tener y que genere un impacto positivo. Yo creo que el consumidor ya no lo podemos ver solamente como un actor económico que compra algo de manera mecánica. Al final el consumidor es una persona que siente, que ve y que quiere ser parte de algo positivo. Y que cada vez está pensando más sus compras. ¿Qué compra? ¿Qué usa? ¿Qué servicios toma? Y esa compra va alineada a tener conciencia de sumar algo positivo al mundo. Y eso es algo que todas las empresas debemos mirar y todas las empresas debemos cuestionarnos cómo estamos nosotros atrayendo a este tipo de consumidores. Si nosotros logramos hacer que las empresas en Ecuador sean empresas que funcionen con propósito, yo estoy seguro que cambiaríamos totalmente el Ecuador en poco tiempo. Pero ojalá podamos por lo menos influenciar en algo a que otras empresas puedan seguir en este camino y otras actividades, no solo otras empresas. Otras actividades puedan tener esta misma lógica. Porque es una lógica simple, es una lógica natural y es una lógica que a cada uno, a cada una de las personas que estamos involucradas en esto nos hace sentir felices. ¡Gracias!